Siempre he hablado positivamente de la experiencia del RacingCorte, pero no fue tan positiva, en verdad. Todo el mundo fue como en primera clase, a mí me mandaron un autobús, me dio un talavera de la reina, me quedé tiradísimo. Tuve que pillar un cabi y fui para allá. El cabi te lo pagaron, supongo. No, me lo pagué yo. Me reciben en plan de, ah, es verdad que tú estabas en el tema. La mitad de la peña, comiendo bomba, pollo asado, como sea. Digo, oye, ¿tenéis para mí algo? No hemos quedado sin ti, que no sé qué, lo siento. Grabo mi parte, que fue la última, yo grabé el último. Ya todo recogiendo, fumando en la puerta, tal y cual. Total, me hice el esceno, vete al camerino del fondo, mírate la prueba, escúchatela y voy fuera con esta gente. Salgo al teatro, las luces apagadas y la puerta echada. Yo con diarrea, renté un teatro, me tuve que limpiar el culo con mis propios calzoncillos. Salí del teatro, tiré los calzoncillos a una papelera. Muy bien, todo lo que tú quieras, que sí, ra, ra, unión. Ya está, no quiero calentarme tampoco. No, 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 muy bien, muy bien.